Nos daremos pasto a las mentes Tocaremos por cojones, tocaremos lo indecente Caixao y ruido fuerte contundente Músicos, los barros unidos, los proclaman excelente Sois de un lujo mental, sois la de mi mente Las óptimas consideran normales para mí, sois rebelentes Abre bien los oídos que se meten en vuestro cerebro Se meten vuestro cerebro Es que con la intesencia, la corrupción y el sexo Cogena abierta de patas, rogando satisfacción En los monumentales, pasan la de fuerte al corazón Cogena abierta de patas, rogando satisfacción Os ha dejado sin mente la castrón vuestra ingenuidad Una hija de perra barata que se llama Sotirá Aprovechen a hacer un tanque manipula a placer Cogena abierta de patas, rogando satisfacción Aprovechen vuestra ignorancia y hay que ver lo que hay que ver Cogena abierta de patas, rogando satisfacción Sois un lujo mental, sois un lujo mental, sois un lujo mental Sotirá Aprovechen a hacer un tanque Aprovechen a hacer un tanque Cogena abierta de patas, rogando satisfacción Lور de patas, rogando satisfacción Aprovechen a hacer un tanque No 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 es respecto